Música ¡Padrecito! Buenas noches esta noche, te bendigo a mí ¿Que estas en casa? Ven conmigo a la pieza Música ¿Dónde lo cuesta, padre? Yo soy un hombre muy confiable, pero ven conmigo, conmigo. Sí, señor. Porque es de Dios. El buen Dios me bendice cada noche por un sacramento de nuestra fe. Amén. Te quiero aquí a mi lado, hijo. Aquí. Aquí, hijo. Tengo un pedacito para ti de amor. Porque mi gente deuda es mi señor que es brito, me permite esposa. Señor. Gracias a ti puedo poseer a toda mujer que sea cristiana. Toda mujer que quepa aquí. Tengo un pedazo para ti. Un pedazo así. Ya, mucho bueno. Señor, tengo un pedazo para ti. Y después viene él. Esta es bendita para mí. ¿Qué? Padrecito. Amigo del cura Rodrigo. Amigo del cura Rodrigo. Compañero del curso, hermana. ¿Hermanos? Pero es que ahora es como evangélico, padre. ¿Qué tienen que decirle a los hermanos evangélicos, padre? Son todos hermanos míos, mientras tengan menos de 13 años. Están dentro de aquí. Mira, acompáñenme, padre, porque quiero que vayamos a conversar con el gran mazón. No, no, no. Estamos aquí con el padre y uno de los mazones más grandes de San Carlos. ¿Qué tienen que decirle padre al mazón luterano de un luterano? No sé si es mazón. Esta noche, como que lo tiene que decirle a esta mesa, esta comida, todo sea por el bendito y sagrado cumpleaños de Carlos Andrés Salinas Larenas, que en paz descarga. ¿Qué le dan sacarlo? ¿Celeramos natalicio entonces? ¿El natalicio de pita no me han pusido? Bueno, tenemos un aviso de nuestro gran cocinero, Cristian Zúñiga, que la comida está lista. Pueden pasar a sentarse a la mesa junto al señor. El plato único de esta noche es en beneficio de la Corporación Nacional del Niño Herido por el fuego artificial. Y toda la plata que apuntemos, obviamente, es para fuego artificial, para celebrar nuestro día. Por favor, toda la gente pasar a la mesa, porque toda la comida está lista. ¡Bendito sea nuestro Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!